3, 2, 1, ¡eh! La Red de Prestación de Servicios de Salud de la Región Brunca, la CACA Costarricense Seguro Social, tomó la decisión de arrancar la jornada de vacunación este martes 19 de enero en equipo, para demostrar que ellos trabajan en red y de manera solidaria unos con otros. Tanto las seis áreas de salud como los cinco hospitales que conforman la Región Brunca acordaron que a las nueve de la mañana era la gran hora para aplicar las primeras dosis contra COVID-19. Esa acción de vacunar a un mismo tiempo a los primeros beneficiarios dejó como gran resultado que a 41 personas les aplicaran la primera dosis simultáneamente. Soy uno de las 41 personas, funcionarios, que nos hemos vacunado de forma simultánea en la región Brunca. Felizmente vacunados. Puedo decirles que como funcionario, padre de familia, esposo, hermano, hijo, es la opción, la mejor opción que podemos tener en estos momentos. Trabajo en vigilancia epidemiológica, nuestra labor desde el inicio ha sido una labor diaria, trabajando hasta horas extras, sábados, domingos, con tal de que lograron nosotros cortar esas cadenas de transmisión de este virus. Para el doctor Junior Moya, coordinador de farmacia de la Región Brunca, es una bonita experiencia para demostrar la fortaleza que existe entre los niveles de atención de la región que tiene cerca de 400 mil personas adscritas. Hemos tratado de hacerlo en forma simultánea para recalcar precisamente el hecho de que estamos unidos y que vamos de frente con mucho optimismo, aplicando las dosis que corresponden y estableciendo un cerco epidemiológico para que esta pandemia no avance más dentro de la población de la zona sur del país y a nivel general en todo el país. La doctora Dacia Granado, directora del área de salud de Pérez Celedón, destacó que aunque recibieron las dosis que les correspondía de primeros, se esperaron hasta este martes a las nueve de la mañana para arrancar todos juntos. Muy orgullosa de esta fecha tan especial donde hemos iniciado la vacunación contra COVID-19 en la región. Muchas gracias familia por estar aquí, muchas gracias país por estar aquí, muchas gracias a la institución que nos da la oportunidad de iniciar esta importante campaña de vacunación en beneficio de todos. Esto no nos exime de las medidas que siempre debemos tener, ¿por qué? Porque debemos esperar a que la gran mayoría de todos estemos vacunados. Ese sentimiento lo comparten en el Hospital Escalante Pradilla. En este centro de salud obtuvieron las primeras dosis a la una de la tarde de este lunes, pero decidieron unirse al llamado solidario a la dirección de Brunca de empezar a vacunar todos juntos. Las áreas de salud de Pérez Celedón, Osa, Corredores Buenos Aires y Golfito pusieron cinco dosis a la vez en distintos puntos como sedes de áreas de salud EVAIS, hogares de ancianos e instituciones de primera respuesta. Como la área de salud Cotobrus empezó con personas de la Curroja, el Ministerio de Salud y Hogar de Anciano local. Otros establecimientos como el Hospital de Golfito pagaron hacer camisetas, con recursos propios para diferenciar este 19 de enero de los demás días. A la región Brunca se le entregaron 1.325 dosis en la primera distribución.